Veamos las funciones. Las funciones van a ser nuestra principal arma en javascript y en Node.js las utilizaremos especialmente para hacer cosas asíncronas. ¿Cómo se define una función? Pues habitualmente se definen con la palabra clave function, opcionalmente pueden tener un nombre y pueden recibir un número variable de argumentos o no recibir argumentos y pueden o no retornar cosas. Aquí tenemos abajo un ejemplo de una función que recibe dos parámetros como hay número 1 y número 2 y vemos que tiene una palabra clave return que vamos a ver ahora un poco en detalle que devuelve hay una palabra smith. Esto es más o menos una función. La palabra clave return lo que hace es aparte de devolver un valor que el resto del código que haya a partir de ahí que no se ejecute. Por ejemplo en este caso que vemos ahí en la pantalla console.log número 2 no se ejecutará. ¿Cómo invocamos una función? Pues la forma habitual es usando el nombre de la función en este caso acción y poniendo dos paréntesis detrás. Con esto estaremos diciendo a javascript que queremos invocar a esa función. Por ejemplo aquí tenemos una función acción que recibe dos parámetros, los pinta en la consola y después devuelve la palabra smith. Cuando nosotros invoquemos a esta función, en este caso aquí llamando acción y entre paréntesis uno porque no hemos pasado uno de los dos parámetros devolverá smith. En este caso fijaros que no necesitamos en javascript pasar todos los parámetros que una función tiene declarados. En este caso solo le hemos pasado el primero de los dos parámetros. Bueno pues hay tres formas principales de crear funciones en javascript. Una de ellas es crear funciones como declaración, otra crear una función como expresión y otra es crearlas con el objeto función. Que veremos estas tres formas. Por ejemplo, crearlas como declaraciones que hemos visto en las anteriores diapositivas requieren un nombre. Las funciones tienen que tener un nombre. Declarándolas de esta forma tienen que tener un nombre. Vemos aquí un ejemplo, aquí abajo, la función suma que recibe un par de parámetros y devuelve la suma de estos parámetros. Están posicionadas. Esto significa que podemos ponerlas en principio a nivel de programa, a nivel del cuerpo principal del programa o directamente en el cuerpo de otra función. No podríamos declararlas dentro de, por ejemplo, declararlas dentro de un ir. Hacen hoisting. Ya hemos hablado anteriormente en los anteriores vídeos del hoisting. Significa que se mueven al inicio del contexto. Con lo cual podemos invocar a una función que ha sido declarada de esta forma antes de haberla declarado. Porque como va a hacer hoisting, realmente se va a ir al principio del contexto y cuando la vayamos a llamar ya estará definida. Y tienen acceso al contexto de quien las llama. Ahora en el ejemplo posterior que haremos, lo veremos un poco mejor, pero si nosotros declaramos unas variables aquí fuera antes de la función, pues dentro del cuerpo de la función podremos acceder a ellas. ¿Cómo haríamos una función como expresión? Esta es otra forma de crear una función. Y lo que hacemos aquí es declarar una variable, por ejemplo, y usar la variable de función como una expresión, ¿vale? A la derecha del igual en este caso. Podemos ponerlas en otros sitios, no solamente aquí. En cualquier sitio donde podamos poner una expresión, podemos crear una función en ese momento. Aquí concretamente, pues le estamos creando una función como expresión y asignándola a la variable sumar. El resultado final sería similar al anterior, con unas pequeñas diferencias que vamos a comentar. También tienen acceso al contexto del llamante, ¿vale? Como son expresiones, como hemos dicho, se pueden definir en cualquier sitio donde pueda ir un valor. Por ejemplo, pasarlas como parámetro a otra función. No hacen hoisting. Lo que sí hace hoisting en esta construcción que tenéis aquí arriba es esta variable sumar si haría hoisting, como dijimos. Pero esta función no va a hacer hoisting. Con lo cual haría hoisting solamente la variable sumar, su declaración, pero no su asignación. Y en este caso las funciones como expresión no necesitan tener un nombre. El nombre es opcional. Sí que podemos ponerle un nombre adicionalmente. Como veis en este ejemplo de aquí abajo, pues var suma es igual a función y podemos poner un nombre adicional. Pero este nombre adicional solo sería visible dentro del cuerpo de la función. No desde fuera. La tercera forma que comentábamos para crear funciones es con el constructor de funciones. Aquí tenemos un ejemplo. Sería pues var el nombre de nuestra función e igual a new function. Y pondríamos el código que va dentro de la función como un string dentro del constructor de este new function. ¿Qué peculiaridades tienen? Pues no tienen acceso al contexto de donde se han creado, pero sí tendrían acceso al contexto global. Esto siempre y cuando no estemos en el modo estricto. Algo que comentaremos más adelante. Hay que notar que el keyword new es opcional. ¿Vale? Podríamos hacerlo sin poner esa palabra clave new. Este es un ejemplo de crear una función con un constructor de funciones, con el constructor de funciones con new function. Y vemos que en este caso, en este ejemplo de código, pues aquí tenemos una variable x igual a 10 declarada en el contexto superior. Y si aquí dentro de esta función fo declaramos una función de este tipo como objeto, con el constructor de funciones, aquí podremos acceder pues con este alert y si mostrará el 30. Perdón, este alert x si mostrará lo que hay en el contexto global, pero el alert y no mostrará lo que hay en el contexto padre de esta función. También a las funciones, cuando las declaramos dentro de un objeto, las llamamos métodos. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de un objeto que tiene dos métodos. El método suma, que tiene una función declarada como expresión, que recibe dos parámetros y devuelve la suma. Y el método resta, que recibe dos parámetros y devuelve la resta de esos dos parámetros. Con lo cual podríamos utilizarlo de esta forma. Console.log. Este console.log realmente es para pintarlo en la consola. Y podríamos hacer calculadora.suma y nos haría la suma, en este caso 3. Y podemos crear objetos con funciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues usando new. Si declaramos una función y después hacemos new de esa función, esta función estaría trabajando como un constructor de objetos. En este caso, aquí hemos definido una función que tiene un par de variables dentro y unos métodos. Fijaros que aquí usamos this para referirnos al objeto que se va a crear. En este caso, ese objeto que se va a crear va a tener un método getNombre. Tiene una función que devuelve el nombre. Va a tener un método setNombre que va a asignar valor a esta variable nombre interna. Y lo mismo con la familia. ¿Cómo creamos este objeto? Pues diciendo barLimon es igual a newFruta. Fruta es el nombre de nuestro constructor de objetos. Y después ya podremos utilizar a continuación, como veis aquí abajo, pues limón.setNombre. Este es el método que habíamos hecho aquí. O limón.setFamily. Otra forma más de crear objetos es con object.create. Es una sintaxis parecida a lo que hemos hecho antes. Lo único que, en vez de usar new, lo que hacemos es, pues, object.create, le pasamos el objeto cuyo prototipo, que ya hablaremos más adelante, es el que queremos utilizar y podemos añadir algunas cosas más. Más adelante practicaremos esta forma de decirlo, pero no es muy común utilizarlo. Bueno, habitualmente, cuando creamos objetos usando funciones, recibiremos parámetros en el constructor. Aquí estamos creando un objeto con un constructor y, en este caso, pues, estamos creando un objeto persona que tendría un nombre y una edad. En caso que creen una persona sin darme estos parámetros, pues yo dentro puedo decir, oye, si no me han dado un nombre, utiliza este nombre de aquí. Y si no me han dado una edad, pues utiliza esta edad por defecto de aquí. De esta forma, pues, podría crear esta persona y vería que esta persona, pues, tiene nombre. Un nombre por defecto. Bueno, inicialmente, también puedo cambiar la visibilidad de los métodos que va a tener ese objeto. Por ejemplo, en este caso, yo creo, tengo aquí un constructor de frutas que tiene un nombre con sus dos métodos de asignar el nombre y de ir el nombre. Y si quiero que el método de leer el nombre no sea público, lo que haría es devolver un objeto que tenga solo los métodos que quiero que sean públicos. Métodos y propiedades, por supuesto, cualquiera de los dos. En este caso, si nosotros creamos una nueva fruta, podemos asignarle el nombre y después, al intentar leerlo, como no lo hemos exportado, digamos, no lo hemos publicado, no está en este objeto que hemos devuelto del constructor de objetos, me dirá que eso no es una función.